¡Vale, mamá! Ahora le ponemos un otro bonito tema a ritmo de cumbia, claro que sé, muy a la manera aquí en sus amigos herederos de la región, algo que dice más o menos así. ¡Vale, mamá! 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 ¡Suscríbete! Ok, claro que sí Una pausa Vamos a enviar un saludo bonito Para el compañero, aquí el amigo Juan El mero, mero De los Muchos de las grandes Pero número uno, número guantes Allá en Los Ángeles, claro que sí Pues aquí quedamos los saludos para él Y para su mamá Su mamacita, para todos Sus hermanos que se encuentran allá Para sus compadres Para sus amigos que se encuentran allá Claro que sí Vámonos compa, con algo de bragado Muy a la manera de herederos de la región ¡Para! 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 ¡Párate! con un palo no se dije que no querían un palito si porque se va a chichanear se va a humar ya va a ser pollo humado ahora es que le echaste mucho carbón si que es leve no mas quiere mas arriba no se va a caer se va a caer una mía fraddy de madera quiere mas arriba no o ponganle los lejos o van a sacar el carbón asi como estan atravesados andale asina asina pero por la grasa si porque la grasa la va a prender si te la grasa ya se pimo todo si ven ven ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! Que ve más arriba. ¿Está bien así, papá? Ya se va a calmar. ¡Sí! ¡Venga, papá! 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 Ok, estamos en la espera de los bomberos porque, pues, aquí ya se encendió a ver si no tardan los bomberos. Ahí está un bombero, pero no no le funciona, lamentador. Es que ese bombero apenas está prendiendo. ¡Claro que sí! ¡Pues, disculpen! ¡Claro que estamos en la tardeana! ¡Una pollada jumada! ¡Claro que sí! ¡Permin! ¡Ya se jumaron! A todos nos pasa eso. ¡Claro que sí! ¡Un error! ¡Claro que sí! ¡Hábanos con esto! ¿Qué te dice, compa? ¡Un corrido muy a la manera de herederos de la región! ¡Más o menos si suena! Y dice... ¡Pum!